Vamos a darle la bienvenida ahora a nuestra querida Natalia Casco, finalista de Nuestra Belleza, que a partir de hoy, oficialmente, se incorpora a trabajar aquí en el Gord y la Flaca, como les habíamos prometido. Natalia, bienvenida. ¿Qué te han hecho durante los últimos días, Natalia? Bueno, la verdad que he estado preparándome para estar en el Gord y la Flaca, ya que este es mi corona. Estar en el Gord y la Flaca. ¡Ay, qué linda! Este es mi premio más grande, de verdad. No sé si vas a decir lo mismo después que esté aquí tres meses, pero bueno. Yo estoy segura que sí, porque esta va a ser mi escuela, aquí es donde yo me voy a preparar y espero hacerlo bien. Oye, pero te anunciamos y no te aparecías y la gente ya dijo, ay, esta gente, este Lili y Raúl, siempre la inventan y la riegan y al final no pasa nada. ¿Qué estabas haciendo? ¿Te estaban preparando? Lo que pasa es que... ¿Te dieron algunas clases? ¿Es verdad que te estaban dando unas clases? Estoy recibiendo ya las clases, estoy preparándome y bueno, como pudieron saber, darse cuenta, en estos últimos días tuve un pequeño problema. La casa que se quemó, la casa de tu familia allá en Honduras. Bueno, es donde vivía mi mamá, porque realmente es alquilada. Exactamente. Cuéntame, cuéntame, por favor. Yo sé que tú estás aquí en Estados Unidos. Pues fíjate de que mi mamá se vino para Estados Unidos para la final de Nuestra Belleza Latina para poder verme. Entonces mis hermanos quedaron en Honduras y quedaron solos con mi hermana de 21 años. Y la caja eléctrica estaba mala y hubo un cortocircuito y el cual causó el incendio. Pero afortunadamente mis hermanos están bien, porque lo material a final de cuentas se recupera. Lo que no se recupera es una vida y eso es lo que me está haciendo. Lo que duele, lo que duele. ¿Y perdías todo en la casa? Se perdió todo. Mi mamá estaba trabajando muy duro, que ella estaba haciendo, construyendo un saloncito. Y tú sabes que cuando uno es una persona humilde, trabajadora, todo cuesta. Entonces realmente de que ella ha trabajado muchísimo por sus cosas y a ella le duele. Si tú la escucharas cuando ella me lo estaba diciendo, mami, ni esto, ni lo otro. Entonces realmente de que ella sí se vio bastante afectada. ¿Cómo fue el fuego esto? ¿En el día? ¿En la noche? ¿En la noche? ¿Y estaban ellos en la casa? Mis hermanos estaban adentro de la casa. Sí, originalmente se había dicho que no había nadie. Pero sí, tus hermanos, incluso tu hermanita menor creo que se estaba bañando cuando pasa esto. Y uno de tus hermanos es el que la avisa y la saca. Cuéntalo tú. Bueno, mi hermana menor, Estrella, estaba metida en la ducha cuando empieza el incendio en una de las habitaciones. Y entonces en ese momento es cuando mis otras hermanas se dan cuenta y la sacan del baño y se van. ¿Cuál se dio cuenta? ¿Cuál es tu hermana? ¿La mayor? La mayor se dio cuenta de que se estaba empezando a incendiar y la sacó y se fueron. ¿Cómo se enteró? ¿Los llamaron a tu casa, a tu mamá aquí en Estados Unidos que estaba al lado tuyo? Pues fíjate de que yo me di cuenta por medio de unas fotos en las redes sociales. Y yo estaba preocupada porque obviamente yo sé que mis hermanas están solas. Y estaba pero desesperada. Y yo puse un mensaje en mi Facebook, lo hice público y dije a alguien que me pudiera comunicar, confirmar que sí era verdad. Y bueno, desafortunadamente pasó esto, pero no pasó a más. Lo bueno es que los niños están bien y están con vida y eso es lo más importante. Natalia, cuéntame, ¿cuánto tiempo ya tú estás aquí en Estados Unidos? Yo llevo cinco años ya. Cinco años, ¿con tu hija, no? Sola con mi hija, por supuesto. ¿Qué tiene siete años ahora? Siete años, se llama Danielita, es un amor. Es traviesa, pero increíble. Ahora, ¿quién cuida a Danielita? Porque tengo entendido que tu mamá se fue justo hoy en la mañana, ya se regresó, que había pasado todo este tiempo contigo acá. Exactamente. Hoy en la mañana mi mamá se regresó para Honduras y bueno, fue a reencontrarse con sus bebés. Y bueno, fue a reencontrarse con sus bebés. Pero triste porque decía, ¿y ahora dónde voy a estar? Iba a quedarse a un hotel por mientras solucionamos las cosas. ¿Fue difícil para ti salir con tu hija? Porque tú tuviste que salir allá porque tenías miedo de lo que te estaba pasando, tenías problemas con tu esposo y todo eso, ¿no? Pues fíjate que yo vine para acá cuando mi hija tenía como dos años y medio. Me tuve que venir, tuve que dejarla y lo bueno es que como al mes yo la recuperé y pude continuar con mi vida. Fue difícil al principio porque me tocó incluso limpiar casas, me tocó, no tenía papeles. Fue muy, muy duro, pero gracias a Dios que me ha mantenido y hoy por hoy estoy aquí. Ahora, tú has mencionado que tu mamá se ha regresado hoy en la mañana a vivir en un hotel. ¿En todos estos días dónde han estado viviendo tus hermanitos? Tengo una hermana que vive en un apartamentito muy pequeño y es ahí donde los niños se han estado quedando, pero no pueden estar todos ahí juntos. Entonces, por mientras van a buscar un hotel, por mientras se busca un nuevo lugar para comenzar nuevamente. ¿Esta es un video que estás haciendo para nosotros? ¿Perdón? Estaba preparando un video, creo que nos estás preparando. No hiciste un par de entrevistas, no las tienes hoy, pero tienes un par de entrevistas que ya has estado haciendo. Hay un video que es el primero que hice la semana pasada y, bueno, me gustaría que lo vieran. ¿Lo vamos a ver? ¿Lo tenemos ahora o lo vamos a ver más adelante? Más adelante. Más adelante lo vamos a ver. Más adelante. Ese es mi primer trabajo en Gordo y la Flaca. Natalia, de verdad que estamos muy felices de tenerte aquí. Obviamente, Francisca ganó nuestra belleza latina, que la queremos muchísimo. Pero aquí en Univision decidieron ponerle en Despierta América. Nos hubiera gustado que estuviera también en el Gordo y la Flaca. Pero aquí los jefes decidieron llevarla a Despierta América y nosotros decidimos, o yo decidí traer a Natalia para acá. Me parece fenomenal. Además, para nosotros es lindo, para nosotros es lindo hacerle sueños realidades a todas. Quisiéramos tenerlas a todas, pero bueno, sabemos que tú fuiste de las favoritas del público. Has tenido una historia increíble. Y cuando te estaba preguntando por qué no habías empezado antes con nosotros, porque te pedimos y todos los días que si no puede, que se la estamos preparando. Yo creo que tú tienes que ser tú. Exactamente. Yo pienso todo lo menos. Creo que es lo principal. También no hemos de decir nada. El público ya te conoce como tú eres y creo que cuando ya empiezas oficialmente hoy, lo único que te aconsejo es que seas tú. Si fueras a escoger un programa para trabajar. Si me ponen como soy ya. Si fueras a escoger un programa para trabajar en Univision, ¿qué programa tú escogerías? Fíjate que vine una vez a una entrevista a Gordia y la Flaca y me encantó porque se siente una buena vibra. Yo pensé que me iba a decir una buena vibra entre los invitados, con los productores no. Pero quiero decirte que yo pensé que tú decías, ¿cómo es el único programa de entretenimiento de la televisión hispana que ha ganado un Emmy? ¡Felicidades del gobierno! Por cierto, no me invitaron, ¿eh? Me sentí como desplazada. No, pero felicidades, felicidades. No, no me digas, no me vas a romper el corazón y decirme que viniste por ver a Anilio Carrera. ¡No! ¡Ay, muy lindo! ¡Cosita linda! Vamos, quédate conmigo. Vamos de reinas a otra reina. Natalia, bienvenida. Muy feliz y contenta de que me den la oportunidad. Claro que sí, mi niña, quizás ya conmigo. Un placer tenerte aquí, de verdad.